Cerradas están tus puertas, y tú duermes vida mía, a la blanda melodía de una música de amor. Al piello de tu ventana, a la luz de blanca luna, sin esperanza ninguna, vengo a llorar mi dolor. Tus ojos me dan la vida, y me arrebatan la calma, en ello refleja tu alma la ternura de su ser. A través de los cristales, donde se refleja el llanto, se miran con dulce encanto tu corazón de mujer. Tú sabes que yo te quiero, que por ti mucho he sufrido, pero que jamás, jamás olvido mientras vivamos los dos. Unamos los corazones, en el almíbar de un beso. Que en los labios quede impreso, sin más testigos que Dios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!